En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con uno de los artistas emergentes de Colombia en la música urbana, eres Big Danny, que ya ha estado por allá con Dominicana y le fue muy bien, y por eso lo quisimos tener acá, para que nos cueste un poco de su historia. Hola Danny, o Big Danny, ¿cómo te gusta más? Como quieras, Danny, mucho gusto, para todas las personas, yo soy Big Danny, el intergaláctico, gracias amor por la oportunidad, de estar aquí con todos tus oyentes, televidentes. ¿Cómo es eso del intergaláctico? Dime de eso, ese nombre. El intergaláctico es Danny, cada canción es una galaxia para Danny, entonces es el intergaláctico, siempre cada canción es una galaxia, está viajando, es un Big Danny en otro mundo, en otra galaxia. Sí, pero eso me gusta, pero bueno, y lo urbano se presta para eso, es decir, la música urbana la que tú haces, es una música muy galáctica, como diríamos hace unos 20 años, pero que hoy en día es lo normal, esa música urbana es lo que te está gustando, me cuentan que estuviste por Dominicana y que te fue muy bien, que te gustó, ¿cómo fue eso? Sí, la verdad, tuvimos la oportunidad de estar allá, estuvimos en todos los medios, estuvimos haciendo un par de shows, unos conciertos, una belleza, porque la gente es muy querida allá, me trataron muy bien, quiero volver, me hace mucha falta, o sea, quedé enamorado de la tierra, uff, hermosa la gente, la gente muy querida, todos, no, no, solo abrazos, solo cosas buenas para ellos, los amo, los dominicanos, porque una energía que tienen ese kit, esa energía que a uno le fascina. Sí, me imagino que para un chico paisa como tú, que eres de Manizales, encontrarte con esa energía y esa fuerza antillana fue una cosa poderosa, ¿no? Y que aceptaran tu música, la música urbana ya tiene mucha fuerza y mucha popularidad, me imagino que tú eres un placer. Estaba feliz, estaba feliz porque la acogida con la música fue muy grande, yo fui con la canción y ya sabe que fue, es uno de los temas que más reproducciones ha tenido en YouTube y allá se escuchó mucho y por eso pues tomamos la decisión con el equipo de trabajo y mi manager de ir hasta allá. Y se abrieron las puertas de ir a hacer unas cosas y aprovechamos el momento y fuimos y uff, brutal, brutal, la gente, brutal. Me alegro mucho, Dani, me alegro mucho escuchar eso. Y aquí en Colombia, ¿cómo anda tu música? Pues allá, aunque estás en el... Allá en Manizales, ¿no? Que es donde tú vives permanentemente. ¿Vas a otras ciudades a compartir tu música? Sí, 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 yo he estado en Pereira, Medellín, voy a viajar a Bogotá, he estado en Bogotá, o sea, aquí en Colombia, por todo el país, ruido la música, la música se escucha mucho en Cali, ¿conocés Cali? Pues no, vamos. En Cali, en Cali la están escuchando demasiado, tengo el reporte de Spotify, me muestra que en Cali es donde más me escucha, aquí en Colombia. Claro, en Cali se da un fenómeno muy especial, porque le gusta la salsa y le gusta la música urbana, entonces por eso es una ciudad tan especial para los artistas, pero el merengue tampoco se queda atrás, es que Cali es una ciudad muy musical, entonces yo creo que por eso todos los artistas tienen espacio en esa ciudad tan linda que ha estado con problemas, pero que le apostamos a su recuperación. ¿Verdad, Dani? Sí, no, yo, la música se oye en todo lado, ahorita saqué mi último sencillo que se llama Besan, y la canción se ha escuchado en todo lado, ya tenemos 63 mil reproducciones en YouTube, contamos con eso, la acogida ha sido muy bacana porque la gente hace videos de TikTok, sube historias, bailando la canción, escuchando el tema, o sea, la gente se la está gozando, y también vamos a venir con otro lanzamiento, si Dios quiere, que es una canción que se llama Perreo, y yo sé que a la gente le va a encantar. Esto me va a gustar mucho porque a todos nos gusta el perreo. Oye, Dani, pero ¿cuántas canciones tienes ya, entonces? En este momento cuento con ocho canciones, ocho canciones ya lanzadas, pero el álbum viene con 20 canciones, el álbum se llama El Intergaláctico. ¿Y por qué tantas canciones, Dani? Ya nadie usa eso, tantas canciones en una producción, ¿por qué lo hiciste así? Porque yo hago lo que me da la gana. Yo quiero entregarle mucha música a la gente, la gente se merece eso de mí, mis canciones, y yo tengo mucha música para que la voy a dejar guardada, se las voy a entregar a todos para que se las oyen. La gente necesita saber que la música mía es sangre para esas venas. Dani, eres un personaje. Es una personalidad que pega en ese mundo urbano. Sigue así, no le hagas caso a nadie, sigue haciendo lo que te da la gana para que crees tu propio ecosistema, ¿no? Y la gente, cuando piensa en ti, lo que haga es que se ría. Y cuando se ríen, es una buena señal, y ahora que yo me acuerdo de ti, me voy a reír porque eres un personaje. Gracias, mi amor, gracias, mi amor. Gracias a ti, gracias a todos, gracias a todos por la oportunidad. Ay, nunca vamos a dejar de ser lo que somos, porque la negra es una sola y esto es lo que hay, esto es lo que somos. Y a la gente le gusta, ¿por qué no le van a gustar las cosas irreverentes, lo normal? Y yo hago música para la gente, yo sé que la gente, la gente, o sea, a la gente le gusta sentirse identificado con personas como yo, porque todos, todos seguimos reglas y yo no sigo reglas, yo solo hago lo que yo quiera y ya. Ay, eres un hombre, no se me imagino, es divino. ¿Y cómo la gente sigue en las redes sociales para que toda nuestra comunidad quiera ver este tipo irreverente divertido que estoy conociendo yo también? Para que me sigan en las redes como arroba BigDannyMusic, en cualquier plataforma digital me pueden encontrar arroba BigDannyMusic, Big de Víctor, porque yo me llamo, mi nombre es Víctor Daniel, no es de GranDanny sino BigDanny, o sea, tiene las dos ahí, pero es de Big, de Víctor, para que me busquen, V-I-C, Danny W-N-Y Music, arroba BigDannyMusic en todas las plataformas digitales, pueden encontrar mi música para que se las oyen, pueden encontrar todos mis contenidos, todos los videos, hago muchos videos de TikTok también, entonces para que la gente vaya y vea y se ría. Ahorita mismo estoy trabajando con mi hermana, estamos haciendo también contenidos donde ella me está haciendo muchas bromas, entonces para que la gente entre y se las goce. Se divierta mucho. BigDanny, oye, Danny, de verdad que sí, estoy muy encantada de conocerte, me alegro mucho que te haya ido bien por República Dominicana, que acá en Colombia la gente te siga queriendo, esté consumiendo tu música, que hagas muchas fiestas y bueno, aquí me tienes para cualquier cosa. Los urbanos me parecen muy divertidos y los urbanos colombianos mucho más. Yo te invito además a que te unas con urbanos dominicanos para que hagan colaboraciones, ¿tienes eso en planes? Sí, yo tengo una canción ya grabada por un puertorriqueño que va a salir en el álbum y estamos programando hacer un dembow allá en República Dominicana, cuando haya queremos hacer varios dembow, si Dios quiere, pues ahí se están dando las cosas, estoy hablando con un par de artistas que son muy amigos míos, muy conocidos allá en la escena, entonces yo creo que vamos a hacer dembow para los dominicanos. Bien, eso Dani, les deseo muchos éxitos, que viva la música urbana, con respeto hacia la mujer, hacia todos, divertida, es un ritmo contagioso que nos pone a bailar sin querer, así que lo que hay que hacer es hacerlo y te invito a que lo sigas haciendo. Siempre con respeto hacia la mujer, porque la mujer es lo más bello que hay en este mundo, sino ustedes, ¿qué sería? Ustedes son las patronas, ustedes son las que mandan, siempre. Pasamos, mamacitas. Besos a todas. Es espectáculo, te deseo muchos éxitos, muchas gracias Dani. Gracias mi amor, gracias a todos por la oportunidad, espero que les guste la música, vayan, vean, las oyes, se las bailan y las suban videos, que para eso la hago, para que la gente se las oye de corazón. Y muchas gracias a ti por la oportunidad, solo quiero invitarlos a todos para que vayan y escuchen, Bésame, que es el último sencillo que saqué y sé que les va a encantar, porque es un temota, es un temota. Bésame, 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 solo como tú quieras, quiéreme, 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 como a ti te la gana, bésame, bésame.